Bueno, pues otro córner mar desde la este, fondo norte, Bacote, acude el de los collares de Roces, va José Ángel, le mete mucha comba, buena bola a la frontal de Arieca, buena bola, ¡ay, gol! ¡Ay, gol! Y llama al VAR, piden una falta a José Matos que queda tirado en la entrada, vamos a ver si nos dan la repetición. El córner de Cote que fue muy bien sacado a la frontal de la área pequeña, vino Otero con un cabezazo imperial, descomunal, brutal, porque o el árbitro se va al túnel de vestuario, eso no lo dan, y de momento parece que no se lo dan, espera, para, para, para que va, para que va a verlo, tarataratará, señoras y señores, el árbitro se va al túnel de vestuario, Buena señal, buena señal, buena señal, buena señal, se va al árbitro, minuto 19, se va al túnel de vestuario, se está allí montando un jaleo el delegado del Burgos y el Vasco... Que están discutiendo con Cote... Está con el... está... Que Cote está diciendo que solamente... Está Bolo diciendo que no, que no, que no, y Cote que sí, que sí, que sí, vaya bronca, se ha levantado todo el banquillo del Burgos... No hay nada... A ver si es gol, se queda el árbitro mirando para la pantalla... Está diciéndole, quitadme Disney Channel, ponedme el bar, a ver... Aquí nosotros estamos y Nalvis, no sabemos nada, a ver... Gol, gol... Gol, gol... Del Real Sporting, ahora sí... Ahora sí, a la segunda fue La enchufa de cabeza Claro que vale Colombiano, chancleta, barranquillero, cafetero Con el 19, Juanito Otero Siempre una segunda oportunidad Dos minutos parado el partido Hubo que revisarlo una y otra vez Y atender al del Burgos Y ponerle una tirita Y echarle bisbaporú Y acariciarle y mesarle los cabellos